En México, a menos de 48 horas de que el presidente de la república, Enrique Peña Nieto ha tenido mayor participación en sus redes sociales, en especial Instagram, espacio en el que confesó cuál es su apodo favorito. Enrique Peña Nieto dedica algunos minutos por las noches para entrar a cuenta oficial de Instagram y contestar algunos comentarios de sus seguidores. Entre los más destacados está el aceptar que la tristeza de los usuarios es culpa de él, por dejar el cargo, y no por ellos. Mi corazón se rompe, escribió el famoso Chumel Torres, a lo que Peña respondió, Chumi. No eres tú, soy yo. Imagen especial barra arroba epina su vez el máximo ejecutivo mexicano confesó cuál es su apodo favorito, pues a pesar de que millones de mexicanos seguramente tiene uno para él, Peña Nieto en una rápida encuesta con opciones, Lord, Peña, bebé. Ante ello el mandatario respondió con tres emojis, uno con las manos arriba, un señor y un bebé, entonces parece que el apodo favorito de Enrique Peña es, Enrique Peña bebé o Lord Peña. Imagen especial barra arroba epin por otro lado, pero igual en Instagram Peña Nieto contestó comentarios como si extrañara a sus seguidores, contestando que ellos lo extrañarán a él. Otro más fue el que le puso un usuario diciendo, auxilio, me desmayo, Peña se va este año, y el priista simplemente contestó con un emoji de dinosaurio. Imagen especial barra arroba epin en esta nota. ¡Suscríbete al canal!